Buenos Días Avendaño, ella es psicoterapeuta con la cual vamos a hablar sobre los propósitos de Año Nuevo, cómo construir un plan anual. Buenos días, mi estimada Astrid, bienvenida, un gusto y un gusto que estés por acá en la revista Buenos Días, Nicaragua. Buenos días, gracias, gracias. Hoy vamos a hablar, sí, de cómo crear un plan anual. Y lo primero es hacer una revisión, una evaluación de cómo te fue en el año, en este año 2023. Y tus propósitos, si se fueron realizando, en cierta medida uno tiene que decir hasta dónde pude llegar este año. ¿Qué voy a continuar por decisión propia? ¿Y qué quiero empezar nuevamente? ¿Qué quiero empezar de cero? Y para eso tenemos que entender primero cuáles son nuestras capacidades, nuestras potencialidades y nuestros recursos a partir de que, entendiendo esto, nosotros tomamos en cuenta todas esas capacidades para poder desarrollar un plan anual. Y ahora, se puede hacer en dos partes, en seis meses, a corto plazo o a un año. Es importante ver, por ejemplo, un plan financiero, un plan de salud mental, un plan familiar, un plan material, un plan, ya sea en las diferentes áreas de tu vida, plantearte una o dos metas máximas. Yo no soy de las que voy a recomendar que se pongan una gran cantidad de metas en el año. Lo demás, unas cinco metas que ustedes logren por cada área, logren alcanzar según sus capacidades. También ustedes saben que a veces surgen sus problemitas, surgen sus situaciones. Y estos problemitas y estas situaciones hacen que a veces uno no llegue a la meta. Tenemos que aprender a perdonarnos, tenemos que aprender a aceptar las situaciones de la vida y también a decir qué falló para aprender para que este próximo año no te pase lo mismo. Las metas, por ejemplo, de salud física, bajar de peso, ir al gimnasio, todas esas metas que a veces nos parecen graciosas o un poco inalcanzables, hay que reducirla a un nivel en donde nosotros nos sintamos capaces. Es decir, si te planteaste bajar 10 libras y no pudiste este año, planteate bajar 5 en seis meses. Astrid, lo interesante de esto es cómo construir un plan anual. Vos decías que ir haciéndolo paso a paso. Un ejemplo, no ponerse metas o propósitos, sino que el poder empezar por lo menos con dos metas y una otra sala en la cual sea alcanzable. Yo me acuerdo que en la universidad tenía un profesor que nos decía de que cuando ya una meta la volvés habitual, ya no se convierte en meta en próximo año. Se convierte en un hábito normal de tu vida que ya no le involucras una meta porque lo vas a ir haciendo de manera cotidiana. Entonces, cuando empezás con estas dos metas, teóricamente el siguiente año ya no las involucrás porque ya se vuelve algo cotidiano. Ya vas con dos metas nuevas. Algo muy importante que en esto vos lo decías. Puede ser financiera, puede ser académica, puede ser psicológica, puede ser de salud. En fin. ¿Cómo aquellas personas? Porque hoy también estamos en el mes donde muchos están diciendo, no lo logré. O sea, me tracé metas iniciando año. Y estamos en el doceado mes y no he iniciado. ¿Qué le puedes decir a todos ellos? Porque hay muchos también que les pasa esto. Entonces, se viven ellos mismos autodestruyendo. Porque como que hacen el propósito, pero no lo inician y mucho menos lo alcanzan. Y surge como un autocastigo. Usted comienza a decir, Alan, comiseración, autocastigo, y comienza a sentirte mal como una frustración. Yo les quiero decir aquí que a nivel mental nosotros debemos de ser fuertes. ¿Por qué ser fuertes? Porque tenemos que ser fuertes para enfrentar nuestros errores, nuestra falla y nuestro fracaso. El ser fuerte no solamente es tratarte mal o tratar mal al otro. Ser fuerte es aceptar que algo no funcionó y que esa fuerza te va a llevar a corregirlo de alguna manera positiva. Y de verlo de otra manera, o sea, verlo desde un aspecto de que, ah, esta vez no funcionó. Voy a tratar de otra manera, no hacer lo mismo, porque ahí está el error. Tratar de resolver algo o tratar de corregir algo con la misma estrategia. Hay que buscar otra estrategia para poder lograr la meta de otra manera. A veces yo les digo, acudan a un profesional. Si es en el aspecto físico, con un nutricionista, con un entrenador, con un coach físico. Si es algo emocional, pues también con un terapeuta. Si es algo mental, con un psicólogo. Si es algo financiero, con un asesor financiero. ¿Por qué nosotros tratamos de ponernos metas y no sabemos la manera en cómo vamos a llegar a esa meta? Y hay muchos especialistas que están esperando por nosotros para poder atendernos y explicarnos cómo es que se hace para llegar a esa meta financiera. No nos inventamos el método, porque el método ya existe. Y entonces nosotros creemos que estamos haciendo bien, pero cuando no alcanzamos la meta en esta fecha, decimos, ¿qué hice mal? ¿Quién te va a responder? Vos mismo. Pero empezó y lo lleva haciendo. Posiblemente, tocando el tema de la parte financiera, posiblemente negaste al monto que querías alcanzar. Ajá. Pero sí ahorraste, sí guardaste. Entonces, es que es interesante lo que estás mencionando, porque aquí quién es el que te va a, cómo te vas a evaluar. Exacto. Entonces tenés que tener las herramientas también para saberte volar. Y también en esta época se dan mucho los de doble ánimo. Aquellos que inician la carrera y no la culminan, entonces están, ala, si hubiera sido, hubiera logrado bajar esas 20 libras. Hubiera llegado a esa meta financiera. ¿Por qué me salí de esto? ¿Por qué pagué de balde un curso si solo llegué dos veces y no lo continué? Entonces, esos dobles ánimos también ahorita están luchando. Quería decirte que aquí tiene que ver el propósito, sobre todo con las metas de física. Si vos te propones una cantidad, no es que esté mal, también se puede. Ponerte, por ejemplo, bajar 10 libras o 20 libras. Al año. Pero aquí viene el propósito. El propósito es solamente bajar las 20 libras o sostener un estilo de vida saludable. Así es. O sea, aquí es donde viene lo que nos dice Giovanni, que es que te propones una meta, llegas a la meta y después qué. ¿Cómo vas a seguir? Entonces, la idea es que en tu meta vos tengas un propósito que sea un estilo de vida, o sea, que te lleve a una vida saludable y que esa vida saludable sea sostenible. Porque el propósito de las 20 libras no es sostenible por todos los años. Si vos decís, voy a ir al gimnasio el próximo año tres veces a la semana o cinco veces a la semana, yo creo que si vos cumplís y vas viendo semanal y vas viendo que lo vas logrando a la semana, es más fácil que proponerte al año tantas libras. ¿Por qué? Porque si vos cumplís con la rutina, por supuesto que vas a bajar las 20 libras. Mi señora Astri, esto obviamente es de propósito. Dale un mensaje, por favor, a todos aquellos que quieren iniciar. No importa si lo lograron o no lo lograron. Este es un nuevo inicio. En este minutito que nos queda. Bueno, animarlos a que tomen sus propósitos del año 2024 en pro de su bienestar mental, psicológico, emocional, físico y que se enfoquen en todo aquello que sí pueden hacer. Ahora que ustedes están revisando este año y están diciendo de que, ay, no lo logré o lo logré a media, felicítense por el esfuerzo que están haciendo. Realmente lo que importa es que están haciendo todo lo que ustedes pueden para poder alcanzar esa meta. Si no lo lograste este año, seguí así, seguí avanzando, corregí el error y alcanzá la meta en el 2024. Astri, te agradezco por habernos acompañado en todo este 2023. Te esperamos el 2024 con todos esos consejos, mensajes y apoyo, ayuda que le da a todos los estudios inteligentes. Gracias, Canal 12. Y que te recupere. Bueno, me pueden encontrar en redes sociales, Astria Vendaño Psicóloga en Instagram, Astria Vendaño Psicóloga y Terapeuta en Facebook. Pueden buscarnos en un grupo de crecimiento de salud mental. Ahí estamos compartiendo información muy importante acerca de la salud mental en el Facebook. Excelente. Vamos a una pausa. Venimos con más invitados. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.